Se realizaron mil suspensiones en el programa Hacemos Futuro, que es el programa que hoy junta lo que antes era Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Las mil suspensiones fueron efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es quien tiene rectoría sobre el programa. En su momento a nosotros nos han informado y nos informaron justamente que las suspensiones se debían en su gran mayoría a la falta de actualización de datos. La verdad es que le hemos informado esto a los y las titulares, están realizando su respectiva actualización de datos, no todos ni todas, pero de a poco van justamente cumpliendo con el requisito y levantando esa suspensión. Fueron en total mil cuatrocientos más o menos en la provincia, en toda la provincia, de las cuales mil fueron por no actualización de datos y que son las que más rápidamente se ha podido informar a los y las titulares que estaban en falta, volver a informar, y que ellas y ellos vayan a hacer los trámites correspondientes a la ANSEE. Y más o menos la mitad de esos mil, según nos informan desde Nación, ya han logrado levantarse los pagos. Desde hace un tiempo para acá, desde que el programa cambió a mediados de febrero de este año, la provincia ha dejado de tener, en muchos casos, rectoría sobre el programa, digamos, la provincia, lo que hace es orientar y, sobre todo en uno de los requisitos, es brindar capacitaciones para que los titulares y las titulares puedan demostrar las capacitaciones que están realizando y en eso hay una parte de esas capacitaciones que la dicta la provincia. Pero el resto de las cosas están ahora totalmente centralizadas, tanto en ANSES como en el CDR, que es la oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, así que son ellos y ellas las que tienen más rectoría y más información. En un contexto en el que el país no se ha creado empleo privado, formal, desde la era Macri hasta acá, ha caído la creación de empleo, entonces es medio difícil para nosotros entender una política que castigue a estos sectores que no consiguen empleo. Entonces yo propondría, y entiendo que la Nación también lo debería entender así, un mayor acompañamiento, más información y menos suspensión, y que la suspensión sea el último recurso en el caso de que alguien, una vez informado, una vez anoticiado, una vez acompañado, no cumpla aún así con el requisito. Entiendo que muchas veces puede ser falta de comunicación, muchas otras veces otros problemas más que tienen que ver, sobre todo con la idiosincrasia, de los y las tucumanas y más de los y las tucumanas en situación de vulnerabilidad, de saber cómo hacer un trámite, dónde hacerlo y demás, y en eso los estados provinciales, municipales, locales, tienen un rol importante de acompañamiento, de brindar información, que hoy están un poco limitados para asumir esa responsabilidad. Lo más importante es que la gente haga la actualización de datos, que es el requisito del programa, o sea, que vaya a la ANSEE, que saque un turno en la ANSEE, que se dirija a la oficina del CDR, sino al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, para informarse y para proceder a cumplir con la actualización de datos. Eso les pedimos a todos los titulares, a los titulares que no lo hayan hecho, que lo hagan, y las que sí lo hicieron ya, que por favor nos ayuden replicando ese mensaje, así, en tanto y en cuanto alguien cumpla con el requisito, no pierda el programa injustamente. ¡Gracias!